¡Suscríbete al canal! Pero, como recordarán, en el capítulo anterior estábamos a nivel 7 O bueno, me tomé la molestia de subir a nivel 10, 3 nivelitos, no está tan mal Pero, hijo de su pinche madre, pinche monitos, ¿eh? Ahí, ahora dentro de los guamazos, al menos a la zona en la que yo fui Te madreaban de un putazo Y yo dije, ah, cabrón, bájale de huevos Estoy aquí leveleando, no estoy aquí enfrentándome a Jesús ¡Hombre! Pero, bueno, es lo que hice y más allá de eso no tenemos nada especial realmente Así que, pues ya está, eso fue lo que hay entre el capítulo anterior y este Así que, sin más que decir, continuemos con la aventureta Eh, no, no, no podéis entrar sin permiso Han atacado en la ciudad y quizá ataquen ahora este castillo Lady Judea nos ha ordenado que no dejemos entrar a nadie No es verdad, vuestros nombres e intenciones para entrar Soy italiano ¿Qué? ¿Que tú eres el famoso Mario? ¿Que qué? ¿Que tú eres el famoso Luigi? ¿Y quién es el Luigi? Hijo de este puto Ni idea Ni puta idea, papu Si eres el famoso Mario del reino champiñón Demuéstralo ¿Qué? ¿Me saco la poronga? ¿Quiere la credencial del lector o qué chingados? Le diseño mi identificación Ah, ok, lo salto, lo salto Ese salto es Me lo creo Este es Mario, entonces Pues no estoy seguro Puta madre Entonces, ¿qué quieres? Que me saque la credencial del lector Qué chingados Vale, vale Hay que buscar los famosos Mario y Lu en este castillo A ver Oh, no, me di... Oh, no me digas ¿En serio? ¿Me vale de ir a... Jamás me acordé de eso ¡Eh! Oh Ya veo, ya veo ¿Las he entendido? No me entero de nada Oh, puta Bueno, da igual De todas formas No estoy autorizado a entrar ¡Hala! ¡Fuera! Ah, sí, pues tengo la rosa de Guadalupe Magistral y magistrosa y... ¿Y eso? Esa no es La rosa de Guadalupe ¡Sois amigos suyos! Así es En ese caso Os dejaremos pasar Os dejaremos pasar Puesto que lleváis La hermosa rosa real Qué guapo estás con esa rosa ¡Ay, gracias! Pues venga, ya Vamos a entrar Ya no es el ridículo Así que Venga Vamos para lo vi Ah, no Por cierto A ver Por acá ¿Qué había? No hay nada por aquí No hay nada por allá ¡Eh, ustedes! ¡No pueden seguir! ¡Está prohibido! ¡Pito! Bueno, ya Tranquilito Que no hay mucho que hacer Sinceramente Ah No ¿Y ahí hay paso? Y acá no hay nada ¿Se imaginan que pudiéramos romper la pared? Sería genial A ver Venga Luigi Pégale al bloque de atrás Y ya está Me... Me... Yo lo estoy viendo con input lag Yo... Acá ya... Acá ya apenas estoy golpeando Aquí ya... No, espérate Al revés Aquí apenas está pasando Y acá ya golpeé el bloque Recuerde Tengo que voltear a ver En dos pantallas No, no voy a faltar El que diga ¿Pero por qué volteas para allá? Si aquí está la pantalla No, no se puede así Así que Venga Vamos a... Ey, señorcito Eh... ¿Está echando la siesta En... Plena... Plaza O qué chingados? ¡Eh! ¡Mario! ¡Luigi! ¿Hola? Soy Lady Judía Dame de compañía De la... ¡Oh! ¿Cómo que dame de compañía? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? La... La reina Ava Es este... No, no voy a decir nada Jejejeje El guardia me dijo Que había llegado ¿De verdad Estás Mario y Luigi? ¡Achí es! ¡Chichi! ¿Qué pasó? ¿Cómo le podemos ayudar? Desde luego No hay duda Que estáis como... De que saltáis Como Mario y Luigi Como si saltar Fuera algo característico ¿Verdad? ¿Qué qué? ¿Pero qué decís? Hablas más alto Que no los oigo ¡No me gritéis tanto! ¡Hablas más bajo! Ya veis El estado de la ciudad Este castillo Ahora está bajo Una vigilancia intensiva Así que no puede dejar Que dos desconocidas Como vosotros Pasen a ver a la reina Yo Lady judía Como servidor La reina Ava Durante muchos años Debo asegurar el castillo Venga Pues A tomar por culo Jejeje Nos ha mandado La viga Jejeje Escuchadme bien Vale A ver qué Si realmente sois Mario y Luigi Arreglar aquella tubería Fontaneros Si lo hacéis bien Os dejaré ver a la reina Venga Mostrarme Cómo la arregláis Bueno A ver No me quejo Somos fontaneros Fontaneros Fontanerosos Que de hecho Nunca terminamos De arreglar La pinche madresota De la película Pero bueno Jejeje Alerta de spoilers No va a faltar El que me diga Es que no la he visto Wey ya Salió un chingo Ya llevo una semana No mames Todo el mundo ya la vio Por lo menos una vez Pa 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 Perga Ok Acerca de mis habilidades Habilidosas Habilideñas Soy tan pro Que ya está Mira Como si nada Pum 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 Yo sé que dice fallo Pero Jejeje Lo hice bien Ahora A ver Acerca de los combates Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Si acaso Para extender un poquito El capítulo Porque No sé Siento que a veces No hacemos nada En absoluto Y solo avanzo Como imbécil Como que Ah sí Aquí Vaya Papuyo Ahí está Aparte Sirve que subimos De nivel Tampoco es que Me tarde tanto O sea Vean Fácil Tienen el Contraataque Y ya está Ah mira Pues Ahí está Uno Y ahí está El otro Venga Ahí está No es tanto tiempo Lo que me estoy Tardando en cada combate Venga Y si empezamos Con el Este Mucho mejor En mi opinión Venga Ahí está Es más De una vez Nos cargamos a uno Y al otro a medias Venga Pum No Bueno Sirve Que subimos De nivel Por si nos toca Algún jefecillo Por ahí Aquí Parece que los jefes Están al dos por uno Que chingados Pasa una zona Y oh jefe Y pasa otra Oh jefe Otra vez Pasas Veinte minutitos Oh jefe De nuevo Entonces Pues más vale Mejor ir preparado Que otra cosa Venga Aparte No nos va tan mal Ve Ahí está Chupi Vale a ver Siguiente pantalla No Vamos a ahorrar Los enemigos Iba a decir Sáltele Boom Uno Dos Tres Coño Bueno Da igual Y tú también Pa' lobby No Ahora muere por eso Venga Quiero ver cuánto Nos hace falta Para subir Ah pues mira Sesenta y cinco Ya vamos a hacer Nivel once Casi Pa' 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 Ah no Este no era Este Abrimos Tuberías Venga A ver Siempre me he preguntado ¿Por qué no han sacado Otro juego En donde literalmente Tengan que arreglar Tuberías Mario Luigi O sea Son plomeros No superhéroes Pero bueno Venga Pup Uy casi eh Casi Casi también No pero No otra vez no No le vas a saltar Cabrón Tiene pinchitos Y te va a pinchar el culo Venga Ah si Ah si Te crees mejor Porque tenés ma' vida Tomala perro Ay pensé que iban a subir De nivel Bueno Uno Ah ya está Ah pensé que me faltaban más Taca 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 Nalgas 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 Taca 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 No ¿Por qué? Ay Les saltó en la pinche Espa Nah hombre Nete la goma tú Es más Tú no fuiste el culpable Pero por pinche coraje Tú la vas a pagar toda Ahora si 29 Pobrecito No Bueno venga Para tu casa No Mario Para tu casa Una cosa Iba a pagar toda Gorda puta Pero No Y le pegué con el palito Venga Valios Y ahora si subimos de nivel Wahoo Venga A ver Vamos a subir el ataque A ver que tanto puedo subir No 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 está tan mal No está tan mal Ey Luigi Y Luigi No me lo van a hacer subiendo el nivel Hijos de puta No El combate Bueno Con esto va a subir de nivel Luigi Si o si Venga Ala 24 de daño Eh Ni tan mal No Ya la cagué Uy Que no se me muera el marito Porque si no No obtiene puntos de experiencia Y al final Va a valer Uber Venga Para lobby Y ya con este Es más que suficiente Bueno Con este Es más que suficiente Ahí está Ahora si Venga Luigi Subiendo el nivel Que necesitamos darte Más ataque Chavo Estamos que seas más poderoso Más mamastroso Más A la verga Subió 4 No hombre Pues así Si está bien Así si Así si dan Hasta ganas de jugar A ver Pues aquí Ya la Tubería Ya está arreglada Bueno Ah Pero acá hay más cosas Ok Pues aquí también A ver Tu cutu Tu cutu Ok Venga Entonces aquí 1 2 3 Y 4 Perfecto Nueva zona Pero Venga Ahí estamos Primero bloquecillos No vaya a ser que la cague Me están dando Muchos champiñones Eso quiere decir Que por aquí Hay un jefe Si o si A ver Abrimos tuberías Ah y ahora si sale el agua Eso explica Por qué no abría la puerta Todavía Tu cutu Tu cutu Tu cutu Venga Vámonos Hinchemichito Que te atravieses Perro Venga Pa' Dios Una y dos Ah si Le voy a hacer el salto Normal Para que quiero Tanto problema Y medio Antes De cualquier cosa Ahorita me voy a recuperar Estoy seguro que Me voy a morir Por no querer hacer nada A ver Tírale No Justo Estoy diciendo Que antes Me voy a morir No 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 Vámonos 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 Porque Porque si no lo puedo revivir Eso quiere decir Que al final El pinche Mario No va a obtener La experiencia Que era necesaria Los puntos Tandem No No importan No ahorita No Aparte Que la chingada Pinches botones Ahí está Ahora tenemos que esquivar A ese bichito Antes de que la caguemos Perfecto No ha pasado nada Ok Punto de guardado Si así hay un jefe Después de esto Taca 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 Me habéis salvado Estoy a salvo Venga ¿Cómo que estás a salvo Para empezar? ¿Qué no te vimos arriba? Vosotros no seréis Los hermanos Mario Del reino champiñón Ya son los hermanos Mario y Luigi A ver pinche señora Pues usted nos mandó A arreglarle la cañería A la señora Sería muy vulgar eso Pero pues es literalmente Lo que nos mandaron a hacer ¿Qué? Que yo no quise Aunque yo nos quise Dejar pasar ¿Que os ordené Arreglar las tuberías? Así Sí, 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 así fue ¿Cómo es posible? La bruja Jiji No se atacó Ya más hasta aquí Encerrado todo el tiempo Venga Tremendo plot twist Por ahí Era obvio Que la tipa de arriba Era la bruja Jiji Pero bueno Digo yo A ver Para un niño de ¿De qué? De 10 años Que está jugando A esta madre A lo mejor Dice ¡Oh no mames! Tremendo plot twist No sabía que era la bruja Pero para nosotros Es como que Un poco obvio Está bien Entonces La ley de judía Con la que hablé A Chichi es ¡Qué hermanos tan bobos! Caer tan fácilmente En esta trampa Al ir a arreglar La tubería Han dejado Sin protección La judía estelar ¡Je je je je! ¡Bujajaja! Rápido Cojemos la judía estelar Y largámonos de aquí ¡Bujajaja! Por fin tenemos La judía estelar Y la voz de Peach Venga ¿Y por qué es importante La judía estelar Y la voz de Peach? La misteriosa judía Que hace realidad Todos los deseos Es la judía estelar ¡Pregunta! Y alerta de spoilers ¡Otra vez! ¿Por qué los objetos Más valiosos Los tienen en el Lujeres más tarados ¡Je je je! O sea La superestrella Estaba en el Reino de los Fucking pingüinos ¿Vale? Y lo digo por la película No por otra cosa Y la judía estelar ¡Ah! Sí Está por ahí En el castillo No No O sea Es súper peligrosa Porque Concede deseos ¡Ah! Bueno Y ¿Y por qué la tienen En la entrada? ¡Ah! No más Es que estaba chida Ahí Je 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 Hasta ahora Habíamos evitado Que la judía estelar Cayese en las manos Equivocadas Sí Dejándola en la entrada Seguramente ¿Verdad? Estaba escondida En ese castillo Mira Donde me dé cuenta Que la habitación En donde estaba Esté casi cerca De la entrada Del castillo Yo me voy a imputar Porque es muy obvio Que no esconden Las cosas Como debería de ser No hay duda Que la bruja Je je Quiere la judía estelar Neta mijo Neta me lo juras Oh Mario Luigi Rápido A por la judía estelar A por la judía estelar La judía estelar No puede caer en sus manos Rápido Rápido Hay que darse prisa Vale Pues Esa no es culpa mía ¿Sabes? No Salta Vamos Tengo tanta miedo De pensar Que la bruja Jeje está aquí Y que no puedo salir Uy sí No te ves nada feliz Tengo tanta miedo Me recordó A Rafita Cuando Estoy en peligro Composinada En el autobús Estaría bien la reina Pues Al chile No sé Mijo Pero Algo me dice Que no vamos a salir Bien parados De por aquí A guardar partida mejor Venga Guardado No apagues la consola Pues ya está Al Ver Suban tuberías Suban tuberías Güey Está al lado De la entrada De la tube No mames Ah Hemos llegado Tarde A la judía estelar Ah ¿Y qué hacen aquí? Ya se hubieran Largado Ay por eso Los villanos Siempre terminan Perdiendo Porque se quieren Hablar sobre su Prinche Plan Todo Tarado Ay no Me voy a enfadar Con estos juegos Ahora Tengo la judía estelar Y la voz de Peach En mi poder Si despertas A la judía estelar Con la voz de Peach El mundo será nuestro Será de la bruja Jiji Por cierto Todavía no habéis presentado Vuestros respetos A la reina ¿Verdad? Oh Qué mal educados ¿Verdad Majestad? Ah cabrón Hablemos de política exteriores Alrededor de una taza de café Jiji ¿Lo mamas pinche Hulk? Bueno Esa sí es la Hulk Entre comillas No La verdad que sí es Hulk Mira Hasta el pinche ataque Del piso hace Venga A ver Ah Por experiencia propia Con estos juegos Creo que no es muy buena idea Saltarle en la corona Así que Me voy a ahorrar El saltar en la corona Y mejor lo voy a hacer A los brazos Venga Vamos Ahí estamos Oh 34 Qué chingón A ver ¿Y tú? No 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 A la otra Ahí está Venga 28 A huevo Ya vieron Cómo la corona Ecole 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 Que estoy bien Ay Que te estima Ok Nota mental No saltarle a los frijoles Directamente Esquivarlos Y ya está Ay wey A ver A ver Ahí está Bueno Si son frijolitos Yo creo que me preocupen tanto ¿Sabes? Ah Eso ya no salió Bueno a ver Los frijolitos No tienen tanta vida Así que Los voy a esquivar Me voy a concentrar Mejor en la reina Sirve que la eliminamos Más rápidamente Y ya está Venga 34 Mira Si me dan Un 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 este Ataque guay Vas y cagala Pinche mal No Ya Te pega No No Ya Está bien No Me está entregando Todo Ya chinga Pónganse las pilas Mario Tú también Luigi A ver No A la 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 A esa gigante De hecho Se parece un chingo A la del Lorax La señora Esa gorda Y La tía Cuando está Cantando Cuán mal Lo puedo Ser Venga Fuera Fuera Se cae Fuera Perfecto Ah Genial Oye Pero vas a matar A tus tropas Au Ah mira Ya le iba a saltar En la cabeza No 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 Al Al bracito Al bracito Ahí está Uno Menos No Al bracito Pinche Luigi Ahí está Ah ok Venga Aunque Mi pregunta sería ¿Por qué Se le cae la corona Si le estoy pegando Los bracitos? O sea No tiene mucho sentido ¿Sabes? No Luigi Bueno Ya está bien Da igual Gracias Mario Por esquivarla Y no Cajarla Como tu hermano Que es bien Güey Aunque técnicamente Los ataques Tandem Del Luigi Me salían mejor Ah perfecto Se murió la doña Bueno Venga Mario Voy a decir Venga Mario Pégale Ahí está Ahora sí Uh 174 puntos De experiencia Ah No subí de nivel Pensé que sí Oh La bruja Jiji Ha obligado a la reina A beberse un trapichón Y se ha transformado Hay que curar a la reina Hacia como sea O esto será El fin de nuestro reino Bueno No sé Tú Ya fuiste a ver A los ciudadanos No mames La tienda sigue funcionando Pero todo lo demás Está destruido Güey Yo no sé Qué va a pagar La infraestructura ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué me decís? Que Mario y Luigi Pueden hacer algo ¿Qué quieres decir? Es imposible Bueno A ver La neta No sé Soy inmigrante En este país Así que no sé Qué podemos hacer Nadie ha podido Nunca extraer Un trapichón Esperad Hay una cosa Que puede curarla El legendario Refresco Jiji Del bosque ¿Qué? El refresco Jiji Del bosque Tiene poderes curativos ¿Vas a ir al bosque Jiji? Sí ¿Vas a ir a buscar El refresco Jiji? Sí El reino Estará Eternamente agradecido Tomar este brote judía E ir a la ruta E ir a la ruta del suroeste Lleva hasta el bosque Jiji Luigi Deja de tocarla Porque esa señora Parece feminista Y te va a partir tu madre Por favor Déjala Si no nos van a poner Aquí una pinche De banda Los tres Debes Es que Tocar Como el patricio Debes conseguir el refresco Jiji Que encontrarás En las bodegas Jiji En el bosque Jiji Para salvar a su majestad Jiji Todo tiene Jiji aquí ¿Has conseguido un broche judía? Venga Luigi Dejarla por favor Dejarla a la señora Da miedo La verdad Imagínate encontrar Una señora gorda En el piso Con unos brazotes De Yo que sé De albañil o algo No me imagino Una situación realista De eso ¿Aquí qué hay? Espera un segundo ¿Dónde estaba La habitación De la judía estelar? Güey Literalmente Aquí está La entrada A la cañería Bajas Mira, mira Mira lo ridículo Que es que te digan No, no, no Es que está escondido En el castillo Bajas Derecha Al fondo Hacia abajo Y está la entrada Güey Qué tan pinche Protegida está Y no había seguridad O sea No había nadie Están estos dos tipos Y los que custodian La puerta Que donde A ver Donde yo digo Ahí debería de estar La judía Estelar Pero no Vamos a dejar Sin seguridad Y vamos a hacer esto Mario Luigi Ahora que quieres Pinche enano La judía La judía Lady judía Ordenó que Llevases esto también Tienes una medalla judía Ah, venga Ya sería Lo mínimo Son medallas Si os las ponéis Para luchar La suerte Estará de vuestro lado Ya notaréis Sus poderes Pero no olvidéis Equiparos con ella O no os servirá De nada Pulsad Select Para abrir la maleta Ahora mismo Venga Vamos a abrir la maleta Para usar las medallas Hay que seleccionar Este ícono Aquí puedes ver La ropa Y las medallas Con las que estás Equipado Muy bien Mario Coge la medalla Que te acabo de dar Ok Hay que seleccionar Este ícono Vale Aquí están Todas las medallas Que tienes Aquí puedes elegir La medalla Que quieras Pero como solo Tienes una Pulsa el botón Ah, para equipártela Con la medalla Ok Luigi Te ves muy deprimido Ahí ¿Qué pasó mijo? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? ¿Ya comiste algo? ¿Ya estás listo? Tened mucho cuidado Luigi Deja de tocar a la gente Nos van a demandar Por acoso Lo siento Luigi Pero si quieres una medalla También tendrás que comprártela Ah, pobre chito A Luigi nunca le dan nada Venga mijo Vámonos Siento penita por Luigi Siempre lo menosprecian Nunca le dan nada Sé que puede parecer Un chiste Pero Me da penita A veces Oigan No me puedo quitar La La pinche Medalla A ver ¿Todo bien mijo? Ah, y aquí está la diva Ahora Solo los mafiosos Iba a decir Solo los mafiosos Siguen preocupándose De la moda En momentos de crisis Como esto Y volví a decir Mafiosos En vez de famosos No puedo dejar Que los preciese Mi boutique Ok ¿Qué quieres hacer? Comprar Ah, mira Espera Es ropa específica Para Mario Y para Luigi Ah, que asco No me gusta que hagan eso Pero bueno Da igual Este Pantalón Jaja Sube la defensa Y el ataque Y el de acá A la más No Sube mucho más La El El ataque Ayuda a los principiantes Ok Me da el recuerdo Para los turistas No Mejor esta Y me alcanza Para los dos Por lo menos Ah, sí que sí Bueno Menos mal Menos mal Dije Mira Por lo menos Ya van equipados Casi parejos Los dos ¿El de a compras En un momento de crisis Como? ¿El de a compras En un momento de crisis Como este? Es súper mega guay ¿Quieres hacer algo más? No, la verdad que no Pues Mirar es gratis Aunque No hay nada que mirar Mirarme los pechos Tengo los pectorales Ese güey era hombre No me digan que no Quisiera Que pinche miedo Porque parece que trae bigote ahí A no ser que sea otra cosa A ver ¿Cuánto? No, no, no Quiero ver cuánto tienen de daño Estos güeyes 51 y 51 Vea, vamos parejos Vamos parejos En el En el ataque A ver ¿Qué tanto puedo hacer ahora? ¡Muere! Pues no te dice cuánto fue Lo que le quitaste Pero bueno ¡A la ching! No hombre Pues de una Mira Ah, pero ya no nos dan tanto ¿Y acá qué hay? Acá Hay nada Venga Vámonos Eh ¿Y para dónde había? Había que ir al bosque Jiji Pero Bueno A las bodegas De hecho Fortaleza el castillo judía Y bodegas Jiji Vale, pues es por acá abajo Bichito feo A ver Este No, vamos a entrarle a los guamazos Como se debe Venga ¡Ay güey! 50 Y uno ¿Y con el puro salto? 14 No hombre A ver 19 Pues sí Hacen bastante daño Ah, pero no dan tanta experiencia ¿Qué me ves perro? ¿Qué me ves? ¿Te gusto? ¿Qué güey? Vale Pero Quiero ver si hay más cosas por acá No Bueno Está bien Párese Mario Párese Mario Mira A ver Uno Dos ¡Pum! Aunque no lo haya hecho perfecto Pero le quité un chingo de daño Hace 10 Venga Venga 34 Está bien Está bien A ver No Salta con esto Cambiamos ¡Pum! Y no hay nada ¡Qué decepción! Entonces ¿Para qué subí? Más judías enterradas Que no podemos sacar hasta más adelante Seguramente Bueno Eh Supondrá que es por acá Igualmente O sea O quizá no ¿Qué dice? Bodegas Jiji Origen del refresco Jiji Ah Bueno Pues sí Siquiera por aquí ¡Ah! Me bajé por Bueno Al menos no tengo que usar el torbellino ahorita Vámonos Eh Hola Frankenstein Este ¿Me dejas pasar? Para proteger el medio ambiente del bosque Jiji La entrada Ya iba a empezar a cantar el tema del Team Rocket La entrada está restringida a partir de aquí Jesse Jame M.M. Oh Ya me has puesto el broche judía Que se identifica como invitados especiales del castillo judía Os dejaremos pasar al bosque Tenéis que probar el delicioso sabor del refresco Jiji Sigo preguntándome por qué todo tiene aquí Jiji Jaja Juju No sé O sea Algo le da risa a la gente O la gente habla así Y ya está Nada más es eso Vale Evitamos todo tipo de combate No quiero enfrentarme a nada Ah y hasta aquí Ok Pues no hay mucho que hacer Sinceramente A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh 34 minutos Eh Es suficiente Diría yo Venga Vamos a A dejarlo aquí El capítulo Ya está Venga Venga a ver Guardamos partida Castillo del reino judía Y la bodega Jiji Y pasaje Bueno Bodegas Jiji Y pasaje Venga Pues nada chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Entonces A ver obviamente Pues ya guardé la partida No No por otra cosa Pero Ah Pues no sé Sentí que el capítulo quedó un tanto corto A pesar de que hicimos Bastante Entre comillas Pero Da bien Da igual Así que nada chicos De verdad Espero les haya encantado el capítulo Compártanlo Suscríbanse Denle a like Los quiero mucho Nos vemos Chao